La púnica, y claro, es que sigues con la misma tendencia, aunque esto es poco importante, es decir, comparas un grano de arroz con siete toneladas, porque claro, el dinero de la púnica comparado con la estructura clientelar de Andalucía, que estamos hablando de 3.000 millones de euros a todo el año, es que no son comparables, así que no me gaste broma, pero sí voy a dar las cifras para que sepan ustedes dónde va este dinero, ya que lo has preguntado, te voy a decir dónde va este dinero. Miren ustedes, el sistema autonómico supone un despilfarro de dinero de 100.000 millones de euros al año. Entonces, preguntas, ¿dónde va tanto dinero? ¿Cómo es posible que la sanidad cada vez haya tenido más dinero? Porque es que se ha multiplicado por cuatro, por cinco, por seis, desde que se transfirió a las comunidades autónomas y cada vez va peor, tan va peor que la sanidad, por ejemplo, que era la sanidad pública, igual que la enseñanza pública. Yo he estudiado toda mi vida en la enseñanza pública y era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y la sanidad pública era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y ahora, ahora la sanidad pública, todo el mundo que puede, se hace un seguro y va a la sanidad privada. Pero les voy a dar otra cifra, les voy a dar otra cifra. Le voy a dar otra cifra. Esta la dio mi antiguo alumno Montoro, cuando era ministro. Hay 3.400.000 empleados públicos. Tú decías, ¿cómo es posible que se haya engordado esto con la tecnología? En ningún país del mundo el número de empleados públicos se ha multiplicado, ha bajado. En España, desde que murió el general Franco, que había 700.000 funcionarios públicos, todos ellos que habían hecho oposiciones porque no se podía entrar de otra manera entonces, y ahora hay 3.400.000. Bueno, pues mi antiguo alumno Montoro lo cuantificó perfectamente. Bueno, él tenía los datos. De los 3.400.000, señoras y señores, 2.000.000, según Montoro, y bueno, es bastante obvio y se puede ver clarísimamente y ustedes lo vean a su alrededor, 2.000.000 han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Eso no ocurre en ningún país, en ningún Estado de Derecho. No digo en ningún país del planeta, en ningún Estado de Derecho. La Administración Pública se entra por rigurosos concursos. Aquí hay 2.000.000 que han entrado de esta manera. Pero es que les digo más. Fíjense en el ejemplo de Andalucía. Los empleados públicos que han entrado a dedo y que entran a dedo cobran el doble que los empleados públicos que se han dejado las cejas en una oposición. En el caso de Andalucía, hecho por las cuatro mayores auditorías de España, cuantificado por ellas, 50.000 euros per cápita frente a 24.000, 25.000, 23.000, no me acuerdo muy bien de la cifra, de los empleados públicos andaluces que han hecho oposiciones. Entonces, ahí está tu respuesta. La respuesta es, el sistema autonómico lleva a este país a la ruina. Y digo más, señoras y señores, ha habido una noticia que ha pasado absolutamente desapercibida porque el gobierno no ha querido, la ha querido ocultar. El otro día estuvo en España, estuvo en Moncloa, nada más y nada menos que el presidente de gobierno más importante de Europa, Olaf Scholz, el nuevo Merkel de Alemania. Bueno, eso, señoras y señores, hubiera sido para que hubiera salido en todos los medios de comunicación, a todas horas en los telediarios. ¿Han visto ustedes alguna noticia de la reunión entre el sátrapa y Olaf Scholz? Ninguna, prácticamente ninguna. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el señor Sánchez le dijo que no podía ser esto de que hubiera que cumplir el pacto de estabilidad y crecimiento. Y el señor Olaf Scholz le dijo que lo que tenía España para sobrevivir en el año 23, textualmente, esto es lo único que se ha sabido, lo ha publicado la prensa alemana, además, que tenía 23.000 millones de euros, que son los fondos europeos. ¿Saben ustedes cuánto necesitó España en deuda nueva? El año 20, 133.000 millones. ¿Saben cuánto ha necesitado este año? 100.000 millones. ¿Saben cuánto va a necesitar, según los presupuestos, para el año que viene, otros 100.000 millones? ¿Cómo narices va a sobrevivir España con 23.000 millones? Señoras y señores, en el año 23, debido a este despilfarro, España va a entrar en suspensión de pagos. Y si no, el tiempo.